Bendecido despertar en la voz Alma Gutiérrez En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño. Lo puso en medio de ellos y les dijo Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como este niño No entrarán en el reino de los cielos Es más importante en el reino de los cielos el que se humilla Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo